El problema recurrente de inundaciones es debido a que las lluvias en Guadalajara son típicamente intensas, ya que ha sido alterada de forma severa la hidrología de su territorio, lo que eliminó la capacidad de contención y de conducción del agua. También se debe a que los ambiciosos proyectos de control de inundaciones que se concibieron hace más de una década han sido dotados con escasos recursos. En los últimos 10 años se han destinado menos de 5% de los dineros que demanda esta inversión, más allá de lo discutible que resulta para algunos expertos. Es decir, ni siquiera se puede hablar de un fracaso, pues lo que se ha construido no alcanza a mitigar mucho y carece además de un sentido de subcuenca. A lo más, apagar algunos focos rojos dispersos, pero el esfuerzo es notoriamente desilvanado e insuficiente, advierte el consultor Josué Sánchez Tapetillo. El tamaño del problema es tal que pequeñas acciones, si hablando de inversiones multimillonarias no logramos un efecto que se note en la solución del problema, con acciones de corto plazo y de corto presupuesto difícilmente vamos a verlo. Se tendría que cambiar, y esto también choca con mucha de la visión que se tiene actualmente, a otro tipo de soluciones, incluso muy enfocadas a lo que el propio PROMIAP consideraba en su momento, la retención del descubrimiento en sitios como por ejemplo los parques, pero tendientes por ejemplo a la infiltración. Se habla mucho de soluciones basadas en la naturaleza, es un concepto que se viene impulsando desde hace ya varios años, incluso por la propia Organización de las Naciones Unidas, que ha publicado algunos manuales, algunos documentos muy interesantes al respecto. Y esas soluciones son de menor costo, aunque también tendrían que aplicarse de manera masiva para que pudiera reflejarse en un beneficio que se note. Entonces sí es una pregunta difícil de responder porque se tiene que pensar en abordar de verdad el problema. El problema es grave porque esta ciudad es cada vez más peligrosa para sus habitantes y no se trata solamente de hacer obras, sino de establecer una verdadera cultura de prevención en la protección civil para evitar daños y muertes como han ocurrido en este temporal. Señala el experto en desastres por la Universidad de Guadalajara, Luis Valdivia Ornelas. Hace falta mucho que sean especialistas en evaluar el comportamiento del agua en la calle. Es muy importante saber cómo hay que evaluarlo porque el tirante del agua y la velocidad que estamos observando en muchas calles está sobrepasando ya los niveles mínimos, máximos de riesgo. Estamos viendo ya velocidades muy altas que tienen la capacidad de poder arrastrar no más personas, sino vehículos. ¿Qué velocidades se llegan a registrar? Fíjate que ese dato no lo tenemos, no lo hemos podido calcular, pero se hemos visto por las consecuencias de personas, raza de personas de vehículos. En la avenida en la Paz, en la avenida México hemos visto que incluso ahí en esa zona ya ha habido raza de vehículos y antes no sucedían. ¿Eso qué significa? Que está bajando más agua en la parte alta y más rápido y se está concentrando porque las calles lo que hacen concentran, o sea, el agua, ¿no? Y aparte hay menos rugosidad, más planas, geometrías planas, que hace que se concentre y la velocidad sea más importante, ¿no? Yo regresé un poquito a lo que ponía el periférico. Hablieron más áreas verdes. ¿Cómo deberían hacerla para encontrar esta noción de un drenaje o un área verde que funcione pues como mejor captadora de agua, de lluvia? Pues poder la escorrentía, encauzarla, la escorrentía que va por la lateral, encauzarla a la parte, digamos, del área verde y generar pequeñas depresiones, un sistema de pequeñas ollas, depresiones que permitan que el agua vaya... O sea, en realidad es cuestión de saber manejar los recursos mismos que ahí tienes. No tienes que incorporar a un ingeniero para que diseñe cosas, ¿no? No, no, no. Es imitar un poquito la naturaleza. Exactamente, es observar qué está pasando en esa zona y imitarla y encauzar el agua para que no se vaya concentrando en la parte del arroyo vehicular. Las obras de agua como un rosario de buenas intenciones, pero sin recibir la verdadera priorización que demanda un problema que ocasiona a la metrópolis pérdidas anuales de mil millones de pesos. Vea la historia completa en Territorio Reportaje de esta semana. Señal informativa Agustín del Castillo.